Personal perteneciente a la Unidad Básica de Investigación Criminal, Unipol, lograron en las últimas horas la captura de dos personas en flagrancia en el momento en que expulsaban estupefacientes y equipos de comunicación a la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar. Mediante labores de inteligencia y aportes de fuentes humanas, unidades de policía se dirigen por zona boscosa hasta el kilómetro 3 vía La Mesa, en donde son detenidos en flagrancia los ciudadanos Jefferson Mantillas Rodríguez de Nacionalidad Venezolana y José David Escobar Olmos, natural de esta capital, a quienes se le encontró en su poder siete celulares, tres cargadores, una gramera, 18 bolas de marihuana, 10 pelotas de base de coca, un arma blanca, cuatro bolsas de base de coca y dos caucheras. Es de resaltar que estas personas utilizaban esta herramienta artesanal para ingresar a la cárcel las esferas de diferentes narcóticos cubiertos en pañales con cintas adhesivas con el objetivo de tener mayor distancia al caer dentro de la penitenciaría. Por lo anterior fueron conducidos hasta la Fiscalía en Turno, URI, donde en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le fue ordenada la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.